Buenas noches 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 Los males de las redes sociales, que son muchos. Pero yo espero, que es como una hora más o menos que tenemos que dedicarle a este tema. Se nos va el programa. Yo creo que sí. Bueno. Esta noche nos visita una experta en la materia para hablar de este tema. Más adelante estaremos ampliándolo. Y es que chicos, sin duda las redes sociales, como sirven de manera positiva, también sirven de manera negativa para aquellos que no encuentran como con quién estrellar sus insatisfacciones. Y es que hay mucha gente, y esto es algo que se utiliza popularmente en las redes sociales, que dicen, fulano habrá desayunado para estar gastando el paquetico para estar acabando a otros. Y eso es algo que se da bastante a través de las redes sociales, sin duda. Se tenía que decir y se dijo. Eso está pegado. Exactamente. Eso está pegado. En primer lugar, dale la buena noche a ese público que siempre se mantiene en sintonía con Teleuniverso Canal 29. En el tema de esta noche es un tema sumamente importante, ya que nosotros, todo el elenco de Buena Noche, somos activos a través de las mismas. Y siempre estamos envueltos en críticas o diferentes opiniones. ¿Qué sucede? Entonces, nosotros que nos debemos a un público, muchas veces, las personas piensan que porque somos ya del medio, que porque quizás tenemos algunos 10 mil, 15 mil seguidores, 20 mil, por ahí, 40. No es mi caso, no es mi caso. ¿Cuánto tú tienes? No, 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 no es mi caso. Pero eso no es nada. No, yo mire, yo tengo, no, 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 sinceramente yo tengo otro mil y pico, tranquilo. ¿Es verdad o qué? Sí, sí, porque mi Instagram era privado. Yo soy como esa persona que trabaja en los medios, pero me gusta mi vida privada. Exacto. Actualmente ya lo dejé público, ahí ahora mismo está creciendo y la gente me está llevando mala vida. ¿Pero qué sucede? Qué bueno, te toca ese tema, termina. ¿Pero qué sucede? Que muchas veces la persona se hace en eco de noticias que son falsas o noticias que tienden a hacerle daño a otras personas. Una crítica social, usted, vamos a decir, Lady, sube una foto enseñándolo de ella, lo que Dios, lo que Dios le dio, muchos likes, muchos buenos comentarios, pero siempre viene el hater. No te creas. No, pero por decirlo. El que se llena de odio. Viene el hater, la envidiosa, que nunca ni siquiera da la cara, a ti, hater, a ti que me odias, a ti que me tiras, estoy entre el universo canal 29. Ay. ¿Está indo? Mira, con respecto a eso de llevarle la vida, hay muchas personas, personas que dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me llevan la vida? Lo que pasa es también que si usted publica desde el primer ojo que usted abre en la mañana también, usted está dándole, está abriéndole esa puerta a la gente para que te siga llevando tu vida. Ahora, si tú lo haces de una manera como yo creo que aquí todos lo hacemos, lo manejamos. ¿Por qué? Porque las redes sociales, aparte de lo negativo que tienen, también son un ente de negocios. Aquí muchos de nosotros también sabemos que lo aplicamos a nuestros negocios personales, a nuestra... aquí la mayoría de los que tenemos intercambio y eso, el Instagram tiene que ir incluido. Van de la mano. Yo acepto el intercambio. Yo estoy a tiempo. Yo acepto el intercambio. Y el problema fuerte que tienen las redes sociales es que inmediatamente usted se hace una cuenta y la hace pública. Usted le está dando toda la potestad al mundo, al que esté ahí pueda tener acceso a usted, para que pueda comentarle y opinar. Porque lo único que tiene la gente como herramienta de aquel lado son los dedos para opinar. No más. Entonces, el problema viene en que muchos de estos siempre nos han dicho no escuchar tantas opiniones que no nos interesen. Entonces, ahí tú quieras o no quieras, llegas a ver las opiniones de los demás. Yo considero que cada uno de nosotros hemos sufrido bullying en algún momento a través de las redes sociales. Una crítica que en vez de ser una crítica constructiva, en realidad lo que tiende es a afectar nuestros sentimientos, que no debería, en dado caso, pero como dije anteriormente, somos humanos. Hay días que nosotros estamos más susceptibles a quizás un comentario negativo, que quizás no deberíamos prestarle tanta atención. Pero lo que queremos invitar al pueblo dominicano con este tema es que si usted, que tiene acceso a las redes sociales, piense mucho antes de usted hacer cualquier comentario, no solamente con el equipo de Buena Noche, sino con todas las personas en realidad que pertenecen a este mundo social. Señorita Voz. Acá nos saludan desde Las Matas de Farfán, desde Inver de Puerto Plata. Y quiero aportar algo al tema de esta noche, antes de pasar con nuestra invitada especial para seguir debatiéndolo. Y decía una relacionadora pública, experta de nuestra ciudad corazón, que cuando eres artista es preferible que un community manager, que una persona que te administre las cuentas, para evitar ciertos roces públicos con personas. Y que si vas a dirigirte o responder algún mensaje que te envíen, que sea siempre con decoro, con educación. Seguimos en Buena Noche y recibimos a nuestra querida psicóloga Indira, que viene a comentarnos acerca de los males de las redes sociales. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Indira! ¡Hola! ¡Buenas noches! Indira Fernández. Cariño mío, ¿cómo estás? ¿Le sorprendí para donde la doctora? ¿Le sorprendí para donde la doctora? ¡Ah, no, pero es claro! ¡Para que no esté solita! ¡Tiene acompañada ahí! ¡Ok!